Ahora, si vamos a hablar de Mark Zuckerberg, que estuvo metido en un embrollo... El creador de Facebook, ¿no? El creador de Facebook. Está metido. Está metido. Lo quiso apaciguar un poco con este anuncio porque aparentemente le van a competir a Tinder a través de Facebook. Porque recordemos que a Tinder se ingresa a través de Facebook. Si no tenés Facebook, no podés ingresar a Tinder. Expliquemos lo que es Tinder para aquellos que lo saben. Tinder es una aplicación de citas y ahora Facebook va a lanzar su propia aplicación de citas desde la plataforma de Facebook. O sea, dentro de Facebook vamos a tener un apartado que se llama Dating, que va a estar disponible para los solteros porque dice que hay 200 millones de solteros que son usuarios de Facebook. ¿Y que no utilizarían Tinder o que utilizarían y se lo sacan? No, no, no. Es indefectible esto, pero este es el Dating donde te dice que si estás interesado en un perfil, entonces le puedes mandar un corazón a esa persona. Si te gusta la foto. Ojo que las fotos engañan, chicos. No nos dejemos engañar. Y no va a estar, o sea, va a estar conectado con el perfil de Facebook, pero se puede crear un perfil aparte, obviamente, para mostrar la mejor foto, la que salí más bonita y no la que te sacaron el domingo. Vos le metés mucho filtro y zafa, mirá. Falta, zafa como loco, ¿eh? Obviamente ahí vas a conocer los intereses de las otras personas, pero ¿qué quiere Mark Zuckerberg? Formar pareja aceptable. Raro el término, raro el término. Igual, ojo, no subestimemos a Tinder. No. Conozco muchas parejas que están formadas por Tinder. Sí. Pero no quiere que sea lo casual, ¿no? Dice que no pretende que sea lo casual. Está desprestigiando un poco a Tinder, por eso lo despierto, ¿eh? Lo banco. Está desprestigiando a Tinder porque dice que Tinder en realidad tiene que ver más que nada con encuentros casuales. Que Dios me libre y me guarde de esos encuentros. Claro, por supuesto. Pero ahora Facebook va a lanzar esta aplicación que es como más seria. Es para conocer gente. Si te querés casar y tener hijos. En relación, claro, en relación seria. Seria. Esto es lo que propone Zuckerberg y después lo que sale en la intimidad no nos corresponde.